Queremos expresar nuestra profunda pena y preocupación por la actitud que está asumiendo el gobierno de abrogar la ley 180. Esta es una situación que nos parece absolutamente un crimen ecológico que se está por llevar adelante justamente el día de hoy en la Cámara de Senadores. El pretexto es que quieren llegar con la casetera, con obras, con salud, educación y servicios básicos. En realidad, ustedes ven que el trazo de la casetera es partiendo por el corazón del Tivnis y las comunidades se encuentran a la orilla del río Isiboro, se encuentran a la orilla del río Secure y el río Ichoa. Por ninguna parte atraviesa por el lugar la casetera. Por otra parte, lo que queremos denunciar es que en este sector se encuentra una gran reserva de madera mara que justamente es interés de una explotación de parte de algunas transnacionales y seguramente privados. Por otra parte, aquí hay concesiones petroleras que son de interés también de algunas transnacionales y por eso les interesa la carretera. Y también los colonos, los cocaleros, pretenden asentarse en todo el camino de la carretera seguramente para ampliar sus cultivos de coca. Entonces, la carretera en definitiva, lo único que está haciendo, atravesando el corazón del Tivnis, es destruir este sector que es un sector que produce oxígeno para nuestro departamento y para toda Latinoamérica. Lo que está haciendo al atravesar el corazón del Tivnis, evidentemente, es acabar con toda la fauna, con toda la vida silvestre que tenemos en el lugar y por otra parte, también se va a avasallar todo lo que significa el sector indígena. Como los han ido votando del Polígono 7, a medida que van a ir penetrando, van a ir votándolos a todos los indígenas del lugar y evidentemente el Tivnis se va a convertir en un área desértica por la actitud que está asumiendo el actual gobierno. Este es un hecho que queremos denunciar públicamente y por ello es que nos vamos a sumar a la gran caravana que está organizando el Comité Cívico y todas las organizaciones sociales para denunciar en el lugar que actualmente ni siquiera se ha consumado la abrogación de la ley, pero ya hay un avance de casi 10, 20 por ciento de dos puentes que están en el tramo 2 y evidentemente este es un hecho absolutamente irregular porque ni siquiera cuentan con estudio ambiental ni licencia ambiental respectiva.